Vamos con Ale Peñalba para que nos hable de este fortachón a ver los amantes y fanáticos de Game of Thrones. Que lo conocen bien, bien. Todos lo reconocen, la montaña. Un señor que mide solo 2 metros 05 y pesa 180 kilos. Es islandés, tiene 31 años y su nombre es Hafford Julius Bjorsson. Y fíjense, se prepara para levantar nada más que 501 kilos. Pesó muerto, obviamente. Y va a tirar el récord de 500 kilos. Y a ver, ahí está. Se prepara, se prepara, se prepara. ¿Lo logra o no lo logra? ¿Hasta dónde lo tiene que levantar? Yo te diría que hasta donde pueda, porque llega la rodilla. Me parece que está ganado. Mirá, porque se ponga en pie, tiene que quedar erguido. Y lo hizo. Fíjate cómo queda la pesa, ¿no? Cada pesa en cada extremo es tan tremenda que el caño que las une se dobla, pero el tipo pudo. ¿Qué le pasa? Mirá, ese pequeño muchacho de 180 kilos y 2 metros 5. En casa yo no sé si ya Bochil estará preparando una pesa a Lape, ¿no? Para superar a la montaña. No, decida, sale. Estoy desde temprano pensando en eso. Algo vamos a preparar, algo vamos a preparar. Tengo pesa, tengo pesa. Dame tiempo. Tengo problemas en las rodillas, pero bueno. A ver, Marcelo y el...